Como nosotros tenemos una historia muy ligada al internet, pues cuando el internet nace, por lo menos para mí, yo tengo una historia de dos amigos, uno de apellido Surek y otro de apellido Campo, ¿cómo se llama él? Dagoberto Campo, un joven vallenato, que me dijo un día te voy a mostrar una vaina muy interesante, él trabajaba en Telecom y me invitó él y el amigo Surek, en paz descanse, me invitaron allá a la oficina, el nodo que ellos tenían aquí en Telecom, y me dijeron, mira, existe este nuevo producto que Telecom está ofreciendo, esto se llama Internet, y el nodo principal está en Bogotá, para poder obturar la entrada a Internet tienes que pagar 19 pesos por el minuto, era una conexión vía portadora de un módem muy singular, eran dos orejas grandes, tú tenías que poner el teléfono en las dos orejas, y un sonido agudo obturaba la portadora en Bogotá y te abría, tú podías entrar a la base de datos. En esa época, la base de datos más famosa se llamaba Compu-U-Serve, en, tengo ahí un sonido telefónico, Compu-U-Serve que quedaba o queda todavía en Ohio, yo creo que eso, todo eso lo compró Google, y comencé yo mi travesía por Internet, y la primera entrada que hice a una base de datos fue a la de Compu-U-Serve, y de paso entré a una, a una web, digamos lo de así, que se llamaba Hollywood, y recuerdo que saqué la foto de Marilyn Monroe, y la imprimí en una impresora EXO, ese era el sonido, ese era el sonidito que había, eso, eso obturaba la portadora y abría el nodo allá en Bogotá, y por cada minuto había que pagar 19 pesos, eso ocurría en 1982, 81, entre el 81 y el 82, aunque Internet fue creado por el Pentágono de los Estados Unidos en 1962, Estados Unidos maniobraba esa información secretamente, y solo allá para la década de los 80, emerge Internet para el mundo. Y como yo viví esa experiencia de los primeros, porque entre otras cosas fui el primer suscriptor a una red, se llamaba RedNet, que fue la primera empresa que prestó el servicio online, RedNet, manejada por un joven de apellido, ellos eran los dueños de una transmigán, yo no sé si ustedes recuerdan. 76 con 51. A ver, se le metían a veces los hackers, digamos, de esa época, a ver, hablando con la familia y se le metió otro tipo. No, porque esa era época de transmigán, que yo tenía un santo y seña con mi hija, Gavilán, llamando a Torcaza, y entonces llegaba un vergado y decía, oye Gavilán, deja de joder a las peladas, enjoba. Bueno, eso era radio aficionado, estoy hablando ya de un módulo distinto y más, que acabó con todo, con el radio aficionado y con todas esas vainas que existían en esa época. Entonces nosotros empezamos a transmitir y a transitar en el mundo de Internet en el año 1982. No, en el 83, tal vez. ¿Qué? Que fue cuando llegó el amigo José Luis, que no se debe escuchar, José Luis Hernández, de allá de Campo de la Cámara. No, Fernández. Fernández. Esa llegada de nosotros... Computer Men. El Computer Men, a Internet hace más de 30 años, del 83 hasta ahora... Realmente fue en el 83. Fue en el 83. O de aquello de Coldapac. Coldapac, que era la empresa que... Coldapac. Don Eddie González, yo una vez le mandé a hacer una encuesta. Le dije, hazte una encuesta preguntando qué es un computador. Y él se presentó con su encuesta. Me imagino que... No sé si me las inventó, porque... Como cosas... Probable, es que estaban pagando a 5.000 las encuestas y traje 1.000 en media hora. ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué velocidad! Y dije, te la dejo por la mitad para que no lo arreglamos. A ver, pero realmente eso se empezó a robustecer cuando la época de Giro Sin Tornillo. Bueno, es que Giro Sin Tornillo es el culpable de RedNet. Él es el que dirige el operativo. Por eso. Es que éramos tres amigos que nos decidimos meter en ese viaje, cuando cada uno por su cuenta, porque de la Espriella era ejecutivo de Digital, una empresa norteamericana, y él era el representante aquí. Giro Sin Tornillo fue el primer man que construyó o ensambló un computador en Barranquilla en el año 72. Él es de apellido... Él es Agustín Merlano, que nos va a escuchar todos los días. Yo le puse Giro Sin Tornillo porque él parecía, se parecía a Giro Sin Tornillo. Y los tres nos constituimos en una empresa y decidimos buscar padrinos para que nos pararan bolas en relación al tema de Internet. O sea, cuando yo conocí eso, que me llevaste tú allá, aquí al edificio Mijo Universo, fue cuando vi la primera vez que se imprimía alguna información de Internet. Así es. Y sacábamos datos del béisbol en ese tiempo. Entre otras cosas, una de las vainas que me inspiró a buscar era que yo compraba el USA Today, se lo compraba a la gente de DHL para ver las estadísticas de la pelota. Y yo decía, yo tengo que entrar, yo no tengo que esperar porque las estadísticas salían martes y miércoles. Los martes, Liga Nacional, miércoles, Liga Americana. Y entonces empecé cuando entré a la pelota. Y llegaba con un día de atraso acá. Y llegaba con un día de atraso. Yo lo quería allá. Y entonces empecé con la inquietud a investigar, a investigar y a joder y a joder con el cuento. Que me costó malas voluntades. Hasta la calumnia de Fabio, que yo era marihuanero. Porque llegaba con los ojos rojos aquí al estudio. Producto de que el computador que yo tenía, tenía una pantallita de 7 pulgadas monocromática. Y yo duraba hasta 3 de la mañana allí. Metido en esa vaina y salía con los ojos rojos. Imagínate tú. Todo en la casa era oscura. Todo el mundo durmiendo. Y yo zampago con esa vaina. Entonces, eso desde luego me llevó a incursionar en las estadísticas del Béisbol. Y empezamos a fomentar en el ambiente de la radio la onda de internet. Yo solamente hoy, hoy en el 2018, estoy viendo que ya un promedio alto de la radio ya sabe que es internet. Yo recuerdo que el hombre Merlano, en esa época, porque buscábamos los resultados y datos del béisbol, pero todavía era muy... Incipiente. Sí, incipiente, sí. Entonces, él dijo, en algún momento ellos van a poner a unos muñequitos y tú vas a seguir el juego desde aquí. Sí. Como si lo estuvieras viendo en televisión. Él dijo eso. Sí. Y yo dije, será. Y fíjate que ya hasta se pueden ver los juegos pagando. Puede ver un partido de béisbol en muñequitos casi simultáneamente con lo que estaba ocurriendo en el estadio. Y te dicen qué lanzamiento fue, a qué velocidad fue. Que por dónde te pasan, ahí te ponen el cuadrito por dónde pasa el... Bueno, es una vaina que nosotros ya sabíamos que iba a ocurrir. Entre otras cosas... Bueno, yo no tanto como Merlano, porque él era el ingeniero. Yo era un usuario travieso y además el comercializador. Señor, este episodio, pues yo sé que mucha gente de los medios todavía no ha logrado entender el trabajo que nosotros hemos hecho alrededor del tema de Internet y del tema de la tecnología. Un día, algún día me reconocerán aquí en la ciudad, porque aquí se... Aquí, Caimán no come Caimán. Aquí tú, el barranquillero, para que pueda ser una estrella reconocida, tiene que pertenecer a un pequeño círculo. Nadie te va a llamar para decir, óyeme, tú, te queremos reconocer esta vaina, porque tú dices... Un taxista me dijo un día... Me presentó disculpas, porque yo, cuando cojo el taxi, él ve que yo salgo por la puerta internacional. Acababa de llegar el vuelo de American y él vio que yo salí del vuelo por el hangar, por el muelle. Y cuando él venía callado, tú sabes que un taxista ha callado, digo, yo, está enfermo. Joder, este taxista ha callado. Oye, ahí se la tarifa. Pues está cabriando. Y de pronto paró el carro ahí, volteando por la 46 en calle Murillo, subiendo por la 46. Y él paró el carro así, ah... Joder, el tipo me ha dicho, don Abel, quiero presentarle disculpas, porque yo sí le he mentado la madre a usted. ¿Cómo así, hombre? ¿Y yo qué te he hecho? Yo dije, usted, que de aquí, desde Boston, Massachusetts, para joder, este tipo, ¿y a quién va a engañar este man? Y que está en Boston. Pero Boston, un cuartel ahí en la... Sí, no hay. Si hay en la calle 51, el con la 44. El tipo no creía que yo transmitía desde Boston. Yo duré transmitiendo vía internet desde Boston un año. Mucha gente no sabía dónde yo estaba. Y eso se pudo gracias a que los minutos, pues cuando yo empecé transmitiendo desde Estados Unidos aquí, pagaba un dólar con cinco, yo no, la emisora, pagaba un dólar cinco centavos el minuto. Después, cuando llegó internet, eso ya se acabó, esa tarifa. Ya era el pago mensual, el servicio de internet, y yo podía comunicarme prácticamente gratis. Bueno, no gratis, pero no tenía que pagar el dólar por el minuto. Entonces, mucha gente, cuando yo decía, estoy aquí en tal parte, para joder, el man este. Este man cree que uno es marica, así textualmente. Y yo voy a creerle yo que él está por allá por casa del carajo, y como se nos oía bien. También, bueno, en todo caso, a todos los amigos, a Dagoberto Campo, que yo sé que él vive aquí en Barranquilla, nunca olvidaré la forma como ellos me iniciaron en esta actividad, y de la manera como lo hicieron, porque se nos hizo fácil entender el tema, y de alguna manera acceder de manera menos costosa a este tipo de conexiones, que me ayudaron a manejar ese ensanche al que me tocó acceder a raíz de un libro que leí de un escritor americano que se llama Alvin Toffler, que ha venido aquí a Colombia, que fue el hombre que empezó a hablar de la revolución del silicio, silicio con C, ¿no? O con S. No, con S. Como Silicon Valley. Silicio con S. Como Silicon Valley, ahí viene el nombre de Silicon Valley. Silicio con S. Silicio con S. La revolución del silicio, cuando yo leí sobre la revolución del silicio, con S y C. Y entendí de qué se trataba, pues yo dije, yo tengo que meterme en este viaje, porque seguramente que la vaina va para allá. Y estaba la IBM promoviendo su primer PC, o sea, Personal Computer, y a partir de ahí comencé a seguir el rastro a los computadores, y fue cuando llegué a una oficina aquí en Barranquilla de un señor apellido Senior, que fue el que me vendió mi primer computador, un Osborne, que era el equivalente en aquella época del laptop hoy en día. Y me hizo firmar un papel que decía que yo sabía lo que estaba haciendo, o sea, que no permitía devolución. Es más, me dijo, tiene que firmarme aquí que tú no puedes, no te recibo devolución. Pero yo le dije al muchacho que atendía ahí, que era el ingeniero, lo contraté de 6 de la mañana a 8 en mi casa. Y todos los días iba de 6 a 8 y me enseñó a programar, me enseñó un poco de vaina. Y de alguna manera me sentí inmerso en el ambiente este, cosa que no me arrepiento. ¿2.47? Porque mientras mucha gente se burlaba, yo iba acumulando mucha información de la que todavía dependo. Yo tengo información de casi 40 años de Internet, que nadie podía creer que esa información era válida en esa época. Y entonces a veces puedo predecir algunas cosas porque puedo apelar a esa vieja información que me hace interpretar pasado el pasado y de alguna manera configurar el presente y sacar, deducir algunas vainas y hacer predicciones que pueden resultar de alguna manera paranormales, pero no son paranormales. Son el producto de una información tenida, guardada y evaluada para poder prever lo que va a ocurrir. Hay que estar informado. Yo me imagino que los profetas de la época vivían full informados, tenían sus dateadores y ellos de alguna manera hacían las predicciones. Mira, no te metas por aquí, métete por aquí. Desde luego inspirados en la energía de Dios, en el universo.